Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ten. Mi nombre es Ten, y soy la televisión que siempre había soñado. Tú y todos los que no queréis seguir viendo siempre lo mismo. Los que sabéis que vuestra pantalla puede ofreceros mucho más. Han convertido este coche en un coche teledirigido. En mi vida solo hay lugar para lo imprevisible, lo espontáneo y lo auténtico. Mis protagonistas no son actores, son personas reales como tú. Que viven historias que te tocan de cerca. ¿No te gustaría que fuera el sexo? No me puedo creer lo que acabo de hacer. Para mí no existe el aburrimiento, porque yo solo creo en el humor, el riesgo y la imaginación. He venido para ofrecerte lo que nadie más te puede dar. Es la peor moqueta que he visto nunca. Voy a mostrarte sin rodeos lo que te interesa. El cambio climático está agravando toda la situación. Un 17% de la población quedará inundada. Sin convencionalismos. Es doloroso verlo. Sin filtros. La realidad más adictiva. Contenidos que te sacudirán. ¡Tiburón! Aquí estoy yo, para ofrecerte una alternativa real. Estoy... Patines trineo. Algo verdaderamente diferente a todo lo que has visto. ¡Hala! Juego sobre seguro, porque poseo la combinación más fresca que te puedas imaginar. ¡Olé, olé, ojalo! Me voy a atrever. ¿Practicáis buen sexo? Buena pregunta. Mírame. Y verás la televisión del futuro. ¿Cómo pueden convertir algo tan sencillo en este maldito desastre? Te ofrezco lo que muy pronto otros tratarán de imitar. Pero yo soy inimitable, porque soy mucho más que una imagen o una voz. Soy una nueva forma de entender la televisión. Vértigo. Magia. Aventura. Emoción. Ingenio. Humor. Así soy yo. Ya sabes cómo soy. Soy auténtica. Soy teniente.